5, 5, 4, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 no te das cuenta que mi amor no es para siempre porque hay noches que se apagan cuando duermes Díselo a tu corazón No habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti No hago otra cosa que pensar Acércate un poco más No tengas miedo a la verdad Que hay Cuando llegue la mañana y salga el sol Tú volverás a mi lado y gano yo Y ahora vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos No corazón, te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Te lo agradezco, corazón, pero no Acércate un poco más No ves que el tiempo se nos va La rienda suelta lo que sientes Si no lo haces, mala suerte Porque al final, si no lo ves Puede que no me escuches, pero lo diré Que hay Cuando salga el sol y llegue la mañana Yo volveré a tu lado A tu lado Con más ganas y ahora Vete, 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 vete Vete y pásatelo bien Por nosotros dos Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Tengo conciencia del daño que te hice Pero al mismo tiempo no me siento Responsable de lo que pudiste Pensar que fue coraje No fue nada más que miedo Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte, corazón Por la mañana temprano Tengo en la tarde, en la noche Cuando estoy en el vacilo No puedo nada más que olvidarte, corazón Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte, no hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no No hago otra cosa que olvidarte, obviamente No hago otra cosa que olvidarte, fumaré Me lo agradezco, nunca